muy buena gente acá el pela este voy a mostrarle unas heladas en la apertura más que nada en la defensa al equine es una buena serie de acá está molestando me obra al lado así que bueno si se escucha este bueno se le hacen la defensa de que tenemos arrancar de acá vamos a ponerla rapidísimo esto un poquitito para mostrar un poquito de lo que se trata esto lo saqué del libro de castell miller 222 heladas en las aperturas así que vamos a ir ya a esto muy rápidamente vamos a arrancar en el capítulo 1 y vamos bueno este capítulo es el mate de los guardias marinas en presentación es justamente el material su guardia marinas pero bueno vamos a empezar a verlo un poquitito no esto es defensa al equine en esta variante toman toman alfil c4 amenazando el caballo el caballo se va el alfil se va a b3 caballo c6 a casa de saca caballo f3 y acá molestan es 5 d3 ahí y alfil c4 atentis esto con esto porque acá está mortal esto es un error dice no esto es una imprudencia y acá juegan h3 y acá bueno la idea es que jugaron alfil h5 dice esta posición se dio varias veces pero no todos encontraron la bella jugada que sigue es mejor alfil f5 se habría que jugar alfil f5 para zafarse de esto pero si no juegas alfil f5 pues alfil h5 o sea ahí es el problema que sucede miren alfil f5 alfil f5 caballo acá le metió caballo ahí se le hace una apertura que está pasando con caballo ahí bueno se come la dama se comió la dama y acá el módulo saltó a 7.0 impresionante entonces qué pasó bueno se comió la dama boom alfil por y tiene que sacar y acá todo lo mete el alfil acá si quiere ya recupera la dama pero bueno no es la idea aparece entonces el rey sigue corriendo y fíjense cómo está como encerrado casi todas las cosas este tiene muy pocos movimientos a dónde ir y le siguen dando jaque y sacrifica el caballo y pum le mete jaque ahí no es impresionante esto y bueno no tiene lugares prácticamente dónde ir muy pocos este esto está casi todo cubierto y muchos son mate o lógicamente o sea si se va a ir a mate este no entonces se va y lo que estamos muriendo son como únicas y mente alfil por torre y está amenazando mate ahí esto es impresionante dama por alfil porque no queda otra y te meten esta y tiene que meterse adentro y se enroca acá no puede porque te meten mate también te meten mate como por todos lados o sea no puede comer no puede comer con dama porque te meten mate acá abajo este es un desastre esto y bueno vamos a ver cómo finalizó esto con rey en torre f 2 caballo hay directamente torre torre caballo por dama alfil se mueve y en la próxima mate este va a ser el primer vídeo de celadas en las aperturas defensa alequine después voy a seguir porque los quiero hacer cortitos otro más un poquitito más largo bien en lo ahí acá vamos a seguir caballo atrapado hay varios así que voy a voy a meterle a esto espero que les haya gustado y bueno hasta el próximo vídeo que lo voy a hacer rapidito en cualquier momento